Después de tres meses de jugarse el torneo de fútbol autolujo Los Coches en el Barrio Primero de Mayo, llega la gran final que se jugará hoy desde las 6 de la tarde. En la premiación, se entregará la Copa Réplica de la Champions League al ganador del campeonato y los respectivos trofeos al mejor portero, el goleador y también al segundo y tercer puesto. El balance es muy positivo, donde brindaron buen fútbol, juego limpio, los ocho equipos que participaron desde el 22 de septiembre hasta la fecha y el día de hoy, viernes, los estamos invitando a la gran final a partir de las 6 de la tarde en el Barrio Primero de Mayo, cancha de fútbol. El equipo Pro y Club, la gran sorpresa en el todos contra todos fue séptimo, pero con muy buenos jugadores, resolvieron con uno o dos refuerzos y hoy en día están en la gran final frente a un muy buen equipo como la Escudería que eliminó al superfavorito radiólogo BAF en tanda desde el punto penal el día de la semifinal. Uno de los organizadores del campeonato habló sobre el compromiso que tuvieron los jugadores durante el torneo e hizo la invitación para participar en el próximo año. Le las gracias a todos aquellos jugadores por ese buen comportamiento que tuvieron durante el torneo, ya que el nivel técnico fue muy bueno y tuvimos muy pocas tarjetas rojas y amarillas, lo cual indica que el torneo se llevó de la mejor manera por parte de los participantes. Para el próximo año quisiéramos de una vez hacerle la invitación a todos aquellos amantes del deporte, del mejor deporte del mundo que es el fútbol, a que se vinculen a este gran evento a mediados de enero con la iniciación del torneo alusivo a la Copa América, donde van a participar cerca de dos equipos y cada uno tendrá la posibilidad de tener su uniformidad completa y pues una bolsa de premios muy buena para aquellos que les gusta este deporte, entonces los invitamos a que participen. El próximo torneo que iniciará en enero del 2019 se hará en homenaje a Carlos Eduardo Gil Rodríguez, ex árbitro y asistente profesional barranqueño.